Hoy hemos vuelto a trabajar sobre un doble, esta vez de fondo vertical a dos trancos, alargando la distancia un metro. Hemos decidido hacer este ejercicio porque a mí personalmente me cuesta ampliar el tranco a mi yegua, entonces es bueno trabajar sobre problemas o cosas que tenemos que mejorar en casa, para luego de cara a los concursos ya venir con ello trabajado. Además nos hemos dado cuenta que en el fondo como había hierba en el suelo, a la yegua se le ha quedado un poquito más lejos la distancia, por lo tanto hemos tenido que ampliar más el tranco porque batía detrás de la hierba. Lo bueno es que hemos empezado a saltar sobre una altura de metro, metro cinco y hemos acabado saltando sobre metro veinticinco. Espero que os haya gustado el ejercicio, que lo pongáis en práctica, si es así contadnos en nuestras redes sociales para poderlo compartir y no os olvidéis suscribiros al canal para seguiros contando cosas cada semana. ¡Gracias!